Apuntes en el cuaderno de la nueva derrota, Nizar Cavani. Amigos, os doy el pésame por la vieja lengua, por los viejos libros. Os doy el pésame por nuestras palabras agujereadas como zapatos viejos. Por los términos sucios, el insulto y la sátira. Hoy os doy mi más sincero pésame por el fin de la idea que llevó a la derrota. Los poemas son sal en nuestra boca, y ahí salen las trenzas de las mujeres, en la noche, en las cortinas, en los asientos. Saladas ante nosotros están las cosas. Oh, mi triste país, en un instante solo me has mudado de poeta del amor y la nostalgia, en poeta del puñal. Porque lo que sentimos es más grande que todos los papeles, y hemos de avergonzarnos de nuestros versos. No es raro que perdiéramos la guerra, porque entramos en ella con la innata retórica que posee el oriental, con ese quijotismo que no mata una mosca. Porque entramos en ella con la rógica del rabel y del tambor. El kit de nuestro drama estriba en que gritamos más de lo que permiten nuestras voces, en que nuestras espadas miden más que nosotros. La cuestión se resume en esta frase, en que nos hemos puesto una corteza culta sobre un alma ignorante. Con la flauta y el cistro no llega la victoria. Y la improvisación nos ha costado otras cincuenta mil tiendas de campaña. No maldigáis al cielo, si os dejó de la mano. Ni maldigáis tampoco a las circunstancias. Dios le da la victoria a quien la desea, dice el Corán. Y no es herrero a sueldo para hacernos esparas. Me duele a la mañana oír las noticias. Me duele oír ladrar. No entraron los judíos por las fronteras, sino que como hormigas, por nuestros propios vicios, se infiltraron. Cinco mil años ya, y aún seguimos dentro de la cueva. Con nuestras largas barbas y con nuestras monedas ignoradas. Con esos ojos puertos de las moscas. ¡Haced por romper las puertas, mis amigos! ¡Lavaos las ideas y las ropas! Leed, amigos, un libro al menos, intentad escribirlo. Sembrad letras, amigos, viñas y granados. Navegad el país de la nieve y la bruma. Que fuera de la cueva la gente no os conoce. La gente cree que sois una especie de lobos. Nuestras pieles nos sienten. Nuestras almas se quejan de miseria. Y giran nuestros días en danzas de exorcismos, jugando al ajedrez en el sopor. ¿Somos acaso aún el mejor enviado de los hombres, como dice el Corán? Ese, nuestro petróleo que brota en el desierto, pudo hacerse puñales y amantes de fuego. Mas los nobles, jerifes del Kwarish, los jeques de los árabes, no sintieron vergüenza en que se fueran piernas de fulanas. Corremos por las calles con las cuerdas debajo del sobaco. Sin consideración tiramos de la gente por los suelos. Y rompemos cristales y cerrojos, cual ranas insultamos, cual ranas alabamos. Hacemos siempre héroes de enanos. Y a los nobles, en cambio, envilecemos. De improviso buscamos las hazañas y perdemos el tiempo sentados tontamente en las pesquitas. Componemos refranes, medimos versos y mendigamos de él la gran derrota de nuestros enemigos. Aleluya, si alguien me ofreciera garantías, si yo hubiera podido hablar con el sultán, le habría dicho, Señor, tus salvajes lebreles destrozaron mis ropas, tus espías andan siempre tras de mí, sus ojos, sus narices, sus pasos, tras de mí, como un signo fatal. Pretenden sonsacar a mi mujer y escriben en sus carnets los nombres de mis amigos. Excelencia, por haberme acercado a tus callados muros, por haberme intentado descubrirte, mi angustia y mi tristeza me dieron de patadas y hasta me hizo tu guardia comerme parte del zapato. Mi señor, el sultán, has perdido la guerra nuevamente porque tienes sin lengua medio pueblo y de qué vale un pueblo que no habla. Porque aún a la mitad de nuestro pueblo le acosan como hormigas, como ratas, dentro de las paredes. Y si alguien de las tropas del sultán me diera salvaguardia, le diría, has perdido la guerra nuevamente por haberte apartado del problema del hombre. Si no hubiéramos enterrado la unidad en el polvo, ni hubiéramos deshecho su cuerpo de doncella con las lanzas, si se hubiera quedado en las pestañas, no habríamos sido pasto de los perros. Queremos una generación enfurecida que abre el horizonte con su arado, que desgaje la idea de lo profundo y que arranque a la historia en sus raíces. Queremos una nueva generación de rasgos diferentes que no perdone errores ni permita una generación girante de vanguardia. Y por eso a los niños os invoco. Desde el océano Atlántico hasta el océano Índico, a vosotros, espigas de esperanza, generación que rompa las cadenas, que nos quite drogadas fantasías de la cabeza. Os invoco a los niños, a los que aún sois buenos, puros como la nieve y el rocío. No leáis lo que le digan sobre nuestra generación de derrotados, porque estamos frustrados, porque nos han tirado como mondas de fruta, porque somos suelas agujereadas. No leáis lo que digan de nosotros, ni sigáis nuestros pasos, porque somos el vómito, la sífilis, la tos, una generación de embaucadores, y que baila en la cuerda. Yo os invoco a los niños. Lluvia primaveral, espigas de esperanza, oh semillas fecundas en nuestra vida estéril, generación que venza la derrota. Me gusta este poema, no porque sea algo bonito, sino porque habla de algo de que me conecto mucho. Siento que, a pesar de que el contexto del poema data de los años 60, la famosa guerra de los seis días, donde los judíos ocuparon muchísimos territorios árabes de diferentes países árabes que estaban en guerra, y que querían destrozar a los israelitas. No es la típica historia de unos contra otros. En esa guerra, que fue famosa porque los judíos pudieron acabarla muy rápido con táctica militar impecable, surge este poema interesantísimo para mí porque en lugar de centrarse en lo antimilitar o contra la violencia, que tienes también frases sobre eso, tiene un aspecto que me conecta mucho, que es el aspecto de la invocación de los niños. Me doy cuenta que cuando leí el poema me comí un verso que me parece sumamente importante, que está al final de la estrofa, que dice no aceptéis jamás nuestras ideas. A vosotros, espigas de esperanza, generación que rompa las cadenas, que nos quite drogadas fantasías de la cabeza, os invoco a los niños, a los que aún sois buenos, puros como la nieve y el rocío. No leáis lo que digan sobre nuestra generación de derrotados, porque estamos frustrados, porque nos han tirado como mondas de fruta, porque somos como suelas agujereadas. No leáis lo que digan de nosotros, ni sigáis nuestros pasos, no aceptéis jamás nuestras ideas, porque somos el vómito, la sífilis, la tos, una generación de embaucadores y que bailen la cuerda. Yo os invoco a los niños, lluvia primaveral, espigas de esperanza, oh, semillas fecundas en nuestra vida estéril, generación que venza la derrota. Esa última parte del poema me toca profundamente porque siento que la educación, el momento actual en que estamos viviendo, adoctrina a todo el mundo a meterse en este sueño de posesión, de tener cosas, de que la vida, el éxito de la vida es el poder y el dinero. Entonces me identifico mucho con este llamado, a pesar de que es otro contexto, yo lo leo y es también una invocación a mis hijos, una invocación a mis estudiantes, una invocación a los futuros estudiantes y al futuro de los hijos de mis hijos, que no acepten las ideas de la gente que vive privilegiada y que no aprovecha sus privilegios, sino que más bien se queja. Una generación en la que nos hacen pensar que las ideas y los ideales de justicia son prístinos y perfectos, cuando en realidad es todo un engaño para hacer una hipocresía, porque no responde a lo que realmente se da en la realidad y a lo que realmente la gente hace, que es cómplice de un montón de cosas. Entonces me cuestiona porque no me da respuestas, por supuesto, pero me anima a seguir buscando cuál puede ser la tarea de esa nueva generación. No puede ser esta tarea de remozar o resarcir un sistema que no funciona y que es el único y con esa cantaleta de que, bueno, es el único sistema que funciona, estamos ciegos a los problemas que está causando. Entonces, creo que en ese sentido el poema es una invocación a pensar de una manera más caricativa, más compasiva, más solidaria, pero a la vez sin comprarse ideas que son ajenas a sus sueños. Todo es artificial y también tenemos el tema que probablemente también yo lo veo como una amenaza, así como la amenaza militar en la tecnología, porque la tecnología se ha desarrollado como es gracias a la influencia de la necesidad del poder militar. Entonces, somos productos de la tecnología ahora y ese es un tema que también me interesa pensar y por eso la invocación al futuro es de fecundar ideas más solidarias y menos manipulativas y bueno, por ahí va mi comentario o la razón de por qué este poema me gusta o me conmueve especialmente la parte de los niños y por supuesto también me conmueve en general la autocrítica que creo que también es otra cosa que está ausente en el discurso contemporáneo.